Parece que sí, que así se dice, el río está muy revuelto, está muy feo, pero en este momento está en bajante. Dicen que viene una subestada para la noche. Hasta ahora el río está, así como ustedes lo ven, está en bajante. En bajante, un poco movido, pero todavía... Está movido, muy sucio el agua, sí, está muy sucio. Para ustedes una mañana complicada porque la pesca no... La pesca está durísima, nada, nada, estamos intentando, vamos a esperar un rato más y si no, a casa, está dura. ¿Imagina usted que por ahí conoce, que viene seguido, que si se levanta hoy una subestada puede estar complicado? Sí, va a estar complicado. Esta zona es complicada. Espero que no sea tan brava acá, ¿no? Por la gente, ¿no? Yo viví acá en Ensenada también y sé lo que es. Y bueno, espero que no sea tan brava como la que se dice. Esto que dice que es tan bajante, ¿puede ser como que se está contrayendo un poco el río para después venir? Dicen, dicen que cuando está bajante después puede venir la levantada del río, ¿viste? La esperan para esta noche. Ojalá que le erre. Siempre causa preocupación, ¿no? Y acá siempre. Pero acá se ha mejorado mucho. Antes, yo me acuerdo muchos años atrás, era brava esto. Pero con la defensa, con todo lo que ha hecho Mario... Pasa un poco mejor, es menos peligroso que antes. Sí, es menos peligroso que antes. Esperemos que... Bueno, aprovechá la mañana usted entonces, porque después va a estar complicado para venir. No, no, nosotros un rato más y ya nos vamos, porque no vamos a correr riesgo tampoco, ¿viste? Hasta ahora todo tranquilo, están bajantes y esperemos que se mantenga así, que no quiera repuntar, donde repunta no tendremos que ir. El viento hasta ahora favorece, esperemos que se mantenga así, ¿viste? Gracias. 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 Gracias.